Hola, fantasmitas. Wow, no pensé que esto lo fuera a decir jamás otra vez. Ay, disculpen el ruido. Disculpen aquí, este es mi cuarto. No sé si alguna vez los había traído aquí, nunca había grabado aquí. Mi hijo está en la parte de abajo. Este video es como... lo estoy grabando desde mi celular, les voy a explicar todo ahorita, enseguidita. Y es un video que les grabo porque les quería platicar todo, qué fue lo que pasó. Si se dieron cuenta, tuvieron secuestrada mi... esta cuenta, mi cuenta principal, y tienen actualmente secuestrada mi cuenta secundaria. Me la hackearon y les voy a explicar todo en este video. Voy a llevar el video así, tal vez no tenga tantos cortes y demás, porque así como lo acabé de editar, así como lo acabé de grabar, perdón, quiero subirlo a mi canal. No tengo mi compu a la mano, ahorita les voy a explicar todo, pero bueno, quiero llevar este video así como explicándoles qué pasó, cómo fue que pasó, cómo fue que lo pude recuperar, por si a alguien le sirve, porque yo sé que no soy la única en la misma situación. Y agradecimientos especiales a todas las personas que me ayudaron. Pero bueno, no, no tienen una idea. He sufrido, he llorado, o sea, de verdad me quedé seca. Se acabó, o sea, me deshidraté de tanto llorar en estos días. Hoy, justo hoy que les estoy dando esto, es mi cumpleaños, es el 9 de julio, y esto me pasó el 7 de julio, ya se imaginarán, la pasé muy, muy mal. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Todo empezó el día martes, 7 de julio, todo iba muy bien, yo acababa de subir un video, de hecho, y pues yo estaba muy contenta, o sea, iba a ser una buena semana porque era mi cumpleaños, o sea, estaban pasando cosas buenas, y yo, pues estaba súper contenta. Bueno, el caso es que yo estaba jugando con Millie, que es la perrita de mi mamá, y estaba platicando con mi mamá de cosas serias, o sea, estábamos, una plática amena, y de repente siento que vibra mi celular. Yo lo saco, y veo, o sea, fue así como, todo sucedió así, no tenía una idea de lo rápido que sucedió todo esto. Saco mi celular, y veo una notificación donde dice, alerta, tus cuentas se han sido, tus sesiones han sido cerradas por cambio de contraseña. Y yo, ¿qué? Primero que nada, yo pensé que era otra cuenta de Iván, Iván es mi pareja, porque tiene enlazada su cuenta, o sea, mi cuenta, mi cuenta personal, tiene enlazada su cuenta, o sea, él puso mi cuenta como de recuperación de la suya, entonces yo dije, ah, pues me cerró a mí sus cuentas porque cambió su contraseña, pero no, no, no tuve tanta suerte que eso pasara porque quien me cerró mis sesiones fueron los que me hackearon mis cuentas, y sí, cerraron la sesión en mi celular, o sea, me quitaron los accesos completamente de mi celular de mi cuenta principal y de mi canal secundario. Bueno, cabe mencionar aquí, y voy a abrir un paréntesis, que solo me prendió el foco rojo cuando leí mi cuenta principal, entonces yo digo, a ver, ¿cómo fue esto posible? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es que alguien cambió mi contraseña? Primero que nada dije, no, esto tiene que ser un bug, un fallo de Google, esto no puede pasar, porque yo tengo activada absolutamente toda la seguridad que puede haber, que te da Google, para mis cuentas, o sea, tuvieron que haberme enviado un código de verificación, aunque tuvieran mi contraseña, siempre me mandan un código, si esas personas no tienen mi código, no pueden accesar a mi canal, o sea, no hay para dónde hacerse, pues ya, me habían cambiado mi contraseña. Yo corro a mi computadora el siguiente minuto, me doy cuenta de lo mismo que mi celular, que no tenía acceso a nada, que me habían quitado mis accesos a todo, me habían cerrado todas mis cuentas en todos lados. Yo, no sé si les ha pasado, si han visto estas películas de que pasa algo, y de que tú te quedas así como, en cámara, en cámara como tú lenta, y lo demás pasa en cámara rápida alrededor, y que escuchas así voces al fondo, así me sentía yo, ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar? No lo podía creer, estaba en shock. Yo me acuerdo que le dije, mamá, me acaban de hackear mi canal y mi mamá, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿qué? O sea, nadie, nadie podía creer, ¿cómo pasó? Yo no sé, no sé quién fue, no sé qué pasó, me acaban de cerrar mis cuentas, o sea, no puedo entrar, no puedo accesar. Entonces yo dije, no, tengo que escribirle a Google, escribir a YouTube. El primer contacto que yo tuve fue en Twitter, en Twitter hay una cuenta que se dedica como a darnos soporte a los YouTubers, y pues bueno, a cuentas en YouTube en general, que es Team YouTube, yo le escribí, escribí en Twitter, ayuda, me acaban de hackear, me acaban de quitar mis accesos, no puedo restablecer mi contraseña, no puedo hacer absolutamente nada, ayuda, 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 ayuda. Y pues ya, yo dije, a ver, cálmate, yo necesitaba ir por mi hijo, o sea, tenía un montón de cosas que hacer ese día, y yo estaba, pero, saturada de la cabeza como no tienen una idea. Total, me vine a mi casa llorando a mares, cuando es una cosa que no hago, generalmente, y la vida, pero en casos me ha enseñado a esto. Cuando a mí me pasa una situación, por muy pésima que sea, por muy horrible, siempre la pienso en cabeza fría como para empezar a solucionar rápido, pero aquí no dejaba de llorar porque era algo que no dependía de mí, no podía yo hacer absolutamente nada, me sentía súper impotente, me sentía triste, imagínense, o sea, con eso mi hijo y yo pagamos renta, comemos y demás, y que alguien me lo haya arrebatado así, yo decía, no, o sea, no, estaba de que la cabeza me estallaba literal, de estar piense y piense y piense, qué fue lo que acaba de pasar, cómo voy a resolver esto, me van a, o sea, no, no, no podía. Llega Iván aquí a mi casa y me dice así como, a ver, este, hay que poner en nuestros Facebook personales, pues si hay alguien que nos pueda ayudar, o sea, que sepa de Google, que sepa de YouTube o algo así, porque pues yo no conozco a nadie en personal así como de que sepa, a ver, los trucos de Google, si te vas aquí y te metes allá y le picas acá y le picas acá, porque es un laberinto literal reportar algo en Google, ¿no? y pues ya, y me dijo Iván, tienes que avisarle a tu gente, necesitas avisarle a tus fantasmitas qué es lo que pasó, para que ellos te ayuden a estar al tanto de las cosas, que te avisen si hay algún cambio, si está pasando algo, y sí, yo también ya lo había pensado, pero me encontraba tan mal, o sea, yo me sentía mal, me sentía aturdida, o sea, todavía no lo procesaba del todo, y pues ya, me traté de tranquilizar un poco, y dije, déjenles algunas historias, quien me sigue en Instagram y vio esas historias, vieron que estaba yo mal, estaba muy alterada, no me gusta eso, no me gusta llorar en cámara, y como les digo, como yo estoy acostumbrada, como a controlarme, a saber controlar todos mis sentimientos, esto me rebasaba por completo, y les he dado unas historias, donde les explico, acabo de perder los accesos a mis canales, todo lo que pasa en mi canal, no lo estoy haciendo yo, y pues este, bueno, esas historias tuvieron un alcance increíble, no tienen una idea la cantidad de personas, que se acercaron a mí, a ofrecerme su ayuda, desde youtubers, desde conocidos míos, de aquí de mi ciudad, que tenía años sin verlos, o sin hablarles, sí, pues sin verlos, o sea, de esas veces, sus caminos se separan, y pues ya, así es la vida, ¿no? Conocidos, mis amigos, mis amigas, me llamaban, oye, ¿qué pasó? ¿cómo te ayudamos? O sea, cada ciertas horas, me estaban llamando, para saber, si había alguna actualización, mi mamá hasta se enfermó, este, Iván aquí estuvo todo este rato, no, 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 incluso hasta mi hijo, se dio cuenta de toda esta situación, ok, entonces ya les platiqué, qué fue lo que pasó, ya había perdido el contacto yo de mi canal, todo, yo no tenía acceso a nada, aquí lo importante, era meter el reporte, y esto se los digo a las personas, que a lo mejor tienen su canal hackeado ahorita, si les llega este video, es porque tal vez, algo pasó, o sus demás cuentas, lo importante, es que ustedes metan reporte, que tienen sus cuentas hackeadas, o que las tienen secuestradas, y que ustedes ya perdieron el acceso, para que se haga un reporte, y que pase como a mí me pasó, no sé si ustedes vieron, creo que todo un día completo, no sé si ahorita esto ya se restableció, que mi cuenta se quedó sin foto de perfil, los hackers perdieron el acceso a mi canal, al momento de yo poner un reporte, porque al poner el reporte, de que mi canal estaba hackeado, bloquearon mi cuenta, no significa que la hayan borrado, sino la bloquearon como si fuera una tarjeta de crédito, que la bloquean, para que se pierdan todos los accesos de todos lados, así fue lo que pasó, así fue que los hackers dijeron, esta cuenta ya, o sea, pues ya la inhabilitaron, ya, sigamos con la otra, porque desafortunadamente, mi canal secundario, yo no lo tenía con tanta protección, porque no le ponía tanta atención, como mi canal principal, ok, bueno, primero vamos a hablar del canal principal, mi cuenta ya quedó deshabilitada, me hackeé a mi canal a las 2 y media de la tarde, para las 11 de la noche, ya estaba el reporte puesto, de que mi canal estaba hackeado, ahora, les digo, mucha gente se me acercó, bla, 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 y tuve la gran, gran fortuna, de que un hijo de un amigo de mi mamá, trabaja en Seattle, en las oficinas de Google, y me ayudó, o sea, realmente es que, él fue mi primer contacto directo con Google, a pesar de que él no estaba en esa sección, como de cuentas, él fue el que me ayudó a meter el, pues sí, el reporte, y es por eso que se bloquea mi cuenta, a las 11 de la noche, del mismo día que me bloqueé, me hackearon, bueno, entonces ya aquí empieza el proceso de recuperación, para este entonces yo me tenía que ocupar, de que la gente de YouTube y de Google, pudieran confirmar mi identidad, pudieran confirmar esa cuenta como mía, si a ustedes les ha pasado esto, si ustedes son creadores de contenido, tienen que tener sí o sí, todos sus datos en orden, todos sus datos escritos en algún papel, o en algún archivo aparte, por si esto les llega a pasar, necesitan tener toda esta información, para verificar que esas cuentas sí sean suyas, YouTube y Google sí hacen su parte, pero ustedes también tienen que poner su granito de arena, para que esto, pues sí, pase, ahora, aquí viene la, el primer agradecimiento, que es a Gabriel, que les digo, es este chavo que me ayudó, que me ayudó, pues, a poner el reporte en Google, después, una conocida mía, Irandi, me habló y me dijo, aquí tengo otro contacto, él trabaja directo en YouTube, en Alemania, déjatelo paso, muchas gracias a Antonio, que también me ayudó con mis reportes, pues sí, él me ayudó como también, a que se dieran cuenta, de que esa cuenta sí era mía, y después, ese día yo me dormí, estaba agotadísima de tanto llorar, no sé si les ha pasado literal, que se quedan dormidos de tanto llorar, mi celular, yo siempre lo pongo, en no molestar en la noche, pero al no molestar, se desactiva, cuando te llaman, después de ciertas veces, me llamaban y me llamaban, y yo oía de lejos, y yo, ¿qué pasa? era uno de mis primos, que uno de sus mejores amigos, trabaja en Google, en Francia, y me dijo, él también te puede ayudar, o sea, por el destino, me ayudó muchísimo, para ponerme a ellos, a ellos, a estas tres personas, que se portaron, súper increíblemente, conmigo, y que me guiaron, a que yo pudiera, recuperar mi cuenta, les quiero agradecer, de verdad, es que sumamente, o sea, trabajar internamente, con Google, creo que facilitó, y agilizó muchísimo, este, pues todo, en mi proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que esto pasó? Ok, ahí les va, porque no fui la única, me hackearon a mí, y a más cuentas, entre ellas, una chava chilena, una, 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 una chava chilena, que se llama Pamela Dice, le hackearon lo mismo, los mismos, la misma persona, hablé con ella, y le dije, a ver, ¿qué fue lo que pasó contigo? Exactamente lo mismo que yo, no fuimos las únicas, al parecer, fue algo como, más grande, de lo que uno cree, ahí les va, para que tengan cuidado, y les digo, si conocen a algún creador de contenido, que le pasó lo mismo, pues aquí les va, a mí me llegan, mensajes, me hagan mails, de repente, no, esto no es muy seguido, sinceramente, para que yo, haga publicidad, de ciertas cosas, esto es normal, entre los creadores de contenido, y entre las personas, que nos dedicamos, a las redes sociales, me llega un mail, diciéndome, oye, este, déjenme decirles, que se veía, súper auténtico, no caigo fácil, casi siempre verifico yo todo, y pues se veía, bastante auténtico, me llega un mail, que me dice, oye, fíjate que me encantaría, que me promociones, no voy a mencionar, el programa, porque estoy segura, que ese fue el gancho, más estas personas, dueñas de esta aplicación, de este programa, les aseguro, que no tienen una idea, de lo que está pasando, con su empresa, con el nombre, de su empresa, pues, me dicen, necesito que me hagas, este, un anuncio, de un minuto, te voy a pagar tanto, que es una cifra, la cual yo, trabajo más o menos, no me brincó, el número, de la cantidad de dinero, este, que te pareces, y así, necesito que me mandes para revisión, todo perfecto, y yo, órale, me va, está bien, y como recién había hecho uno, todavía ha salido muy bien, yo dije, órale, pues va, esta persona, me dice, oye, pero sabes qué, que hay una versión gratuita, y hay una versión donde pagas, y es la versión completa, nosotros, como parte de, pues sí, de la publicidad, te queremos regalar la versión completa, y yo, órale, súper bien, esta persona, súper, súper amable, no tiene una idea, y yo, órale, va, muchísimas gracias, te voy a pasar, pues el link de descarga, para que descargues la versión completa, y yo, órale, otra vez, mil gracias, ¿no? Me lo da, yo lo sigo, tontamente, y ya, no, no funciona yo, esto no funciona, y yo le digo, oye, como que no me funciona, a ver, intenta este, no funcionaba, y ya le dije, no, no te preocupes, ¿sabes qué? este, pues descargo la aplicación, la gratuita, no pasa nada, ah, bueno, pues como tú quieras, órale, y pues ya, la descargo, todo muy bien, esto no pasó inmediatamente, pasó hasta dos días después, ya que me hackean, les digo, mis historias, y mis tweets, tuvieron mucho alcance, y llega a mí, una persona, me llega un mensaje, que me ayudó muchísimo, y les quiero mencionar aquí, que es H2, es una persona que se dedica como a la, pues sí, a la ciberseguridad, y me dijo, a ver, yo te ayudo a recuperar tus cuentas, también se portó súper, súper amable, y súper increíble conmigo, les voy a dejar de hecho su Instagram aquí, si a ustedes les interesa, él da cursos, como para la ciberseguridad, para proteger tus cuentas, y es una persona bien amable, se los juro, que se portó increíble conmigo, y él fue el que me explicó, que al seguir yo, esos links, hackearon, no mi computadora, sino unos datos, de mi computadora, por los cuales, pudieron, como, hacerse pasar por mí, desde su computadora, la cual estaba en Rusia, porque sí, me hackearon de Rusia, y es por eso que ellos, entran a mi cuenta, quitaron mi número, quitaron la verificación de dos pasos, quitaron mi mail de recuperación, quitaron todo, toda la seguridad, todos los pasos que yo tenía de seguridad, se los pasaron por donde quisieron, y me cambiaron las contraseñas, y es por eso, que borran cualquier, pues sí, como rastro mío que hubiera, y por eso Google no me puede decir, oye, es que esta cuenta, no sé si es tuya, o sea, ¿cómo puedes decir que es tuya, si no tiene absolutamente nada tuyo? Bueno, entonces él también me empieza a ayudar, la verdad les digo, él fue el que me explicó, qué pasó, y fue que yo dije, no, pues sí, efectivamente, eso fue lo que hice, se dio unos links, de ahí me hackearon, y pues ahí está el resultado, que me hackean mis cuentas, entonces, ahí les va, no sigan links raros, que les manden, o sea, no, bajen aplicaciones, porque mucha gente me decía, fue porque bajaste la aplicación de Randonautica, fue porque probaste aplicaciones malditas, fue porque, no, yo esas aplicaciones las bajo directamente de Play Store, y Play Store, todas las aplicaciones que hay en Play Store, ya están verificadas por Google, que son seguras, entonces, por ahí no va, fue porque yo les di, tontamente el acceso, a mi información, desde mi computadora, ok, entonces, aguas con eso, aguas, porque, con las personas que hablé, que les pasó igual a mí, la misma, o sea, usan el mismo modus operandi, pero, cambian la empresa, puede ser desde que les dan códigos de Minecraft, desde que les dan códigos de todo, o sea, y no nomás les pueden hackear sus cuentas de YouTube, les pueden hackear su Instagram, su Facebook, o sea, todo, 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 ahora, les digo, gracias a estas personas, a Antonio, a Gabriel, y a Neto, que fueron las personas que me ayudaron desde dentro de YouTube, gracias a H2, que me ayudó a todo esto de la ciberseguridad, ahorita me dio unos consejos súper buenos para proteger mis cuentas, y, bueno, aquí van los agradecimientos, primero que nada, fantasmitas, de verdad, no tienen una idea, ustedes realmente es que me hicieron estar cuerda en estos días, yo, me sentía sola, sola, porque, o sea, era así como, ah, estaba tan abrumada, me sentía así como, no puede ser, no puede ser, no puede ser, como en un frasco que nadie me podía sacar, y yo leía a sus comentarios, que estaban de verdad súper al pendiente, en Twitter yo les dije, por favor, apóyenme a hacer presión, bueno, mi, mi tweet, hasta lo retuiteó Miranda Ibañez, lo retuitaron un montón de youtubers, lo, lo, o sea, tuvo mucho alcance, y es que me hacen caso, entonces, no tienen una idea, se los tengo súper agradecido, voy a pensar en, en regalarles algo, yo sé que, a lo mejor no les puedo regalar algo a los 700 mil, pero algo, algo tengo que hacer, lo voy a pensar, y, y esto es simplemente para agradecerles, que me, que me apoyan, gracias por ser parte de, pues es de esta comunidad, la verdad, estuvieron súper al pendiente de mí, me llegaron mensajes de que se estaban armando grupos, como para ir a Twitter, y seguir retuiteando, que tuvieran mucho más alcance, y van ustedes mismos, con cuentas más grandes que yo, a decirles, oigan, por favor, ayúdenla, de verdad, estoy tan agradecida, no tienen una idea, lloraba y lloraba, ahorita les digo, ya se me secaron las lágrimas, de tanto que lloré, pero, de verdad lloraba, de ver sus comentarios, de que, oye, o sea, por ejemplo, vamos al canal secundario, ese no lo he podido recuperar, porque ese ya pasó como canal secuestrado, no sé qué me dijeron, ese canal, háganme cuenta que yo estaba así como, yo estaba ida, 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 o sea, yo estaba en otro mundo, y me llegó una notificación a mi celular, de un canal que yo estaba suscrita, pero como mi hijo usa esa cuenta, para suscribirse a sus canales de YouTube, que quiere ver, yo dije, esta cuenta no la reconozco, ¿a qué se suscribió este niño? ¿ya me fijó? no, era mi canal secundario, que ya le habían cambiado el nombre, ya le habían cambiado la portada, ya le habían cambiado todo, todo, y ya estaban transmitiendo, un en vivo súper chafa, genérico, de estas personas que me habían hackeado, y yo, no puede ser, esa cuenta les digo, ahorita está bloqueada también, ustedes si la buscan no la van a encontrar, la bloquearon por los mismos motivos, para que dejen de tener acceso, lo cual es algo bueno, ahorita voy a empezar con el proceso de recuperación, así que, no se preocupen, si también no ven mi foto de perfil, tardan unas horas, no sé cuántas horas, puede ser creo que hasta 24 horas, en que eso se restablezca, pero, muchas gracias, gracias les digo, a mi familia, o sea, yo veía un montón de mensajes en Facebook, que los leía y ni siquiera los procesaba, de que oigan, ayúdenme a alguien de mis contactos, que tengan contactos en YouTube, en Google, wow, o sea, les digo, hubo un momento en el que me sentí súper sola, y hubo otro en el que me sentí súper querida, acompañada, que había gente al pendiente de mí, y les digo, ustedes, mi familia, mis amigos, Iván, o sea, de verdad, mi celular sonaba, y sonaba, y sonaba, ya me dediqué ahorita, a contestar un montón de mensajes, a decir perdón, no pude contestar, porque estaba mal, mal, o sea, mal, de hecho, aquí escribí, a las personas que les quiero agradecer, porque también me ayudaron muchísimo, que fue, primero que nada, Kevin y Emanuel de Mundo Creepy, siempre se han portado muy, muy amables conmigo, muy amables, muy buenas personas, los dos me, ya, ya se me va a aguar la voz, perdón, digo los ojitos, la voz, Kevin y Emanuel, les digo, súper buenas personas conmigo, otra persona que se acercó a mí, y me ayudó con sus contactos de Google, fue Javi, de El Salseo de Frank, porque yo, al perder el acceso a mi canal, yo dejo de tener mi acceso directo con YouTube, con el soporte de YouTube, y él me ayudó con esto, entonces también le estoy súper agradecida a Javi, muchas gracias, también a Alex Edwins, él le pasó algo parecido a lo mío, y me orientó un poco sobre lo que tenía que hacer, entonces también le agradezco muchísimo, les digo, de verdad, se portaron todos increíbles conmigo, también a Lizeth Gardoño, que me ayudó a retweetar, a hacer presión por todos lados, a Enzo de La Ruta Oculta, también le pasó igual que yo, también me tranquilizó, y también me dijo, no te preocupes, si te van a regresar tu cuenta, o sea, no te desesperes, yo sé que eso es súper horrible, yo también pasé tres días horribles, pero si te lo van a regresar, tú no te preocupes, haces esto y lo otro, muchas gracias Enzo, de verdad, y pues como les digo, a H2 que me explicó por dónde me llegaron, y cómo hacer que no me vuelvan a llegar, y que me vuelvan a hackear el canal igualmente, creo por ahí vi que hackearon al igual que yo, les digo, a Pamela Dice, que es una creadora de contenido, a Pipe, Pipe también, igual que yo, está en la misma situación, ahorita desconozco, si ya está su cuenta recuperada, si conocen a alguien que tenga un problema parecido a este, mándenle este video, se los agradezco a todos, youtubers, amigos, colegas, familia, fantasmitas, Iván, mi mamá, o sea, mis hermanas, todos, les agradezco muchísimo, de verdad, es que no estaría aquí realmente sin ustedes, y literalmente no estaría aquí con ustedes, vamos a darle con todo, con todos los videos que yo tenía planeados para ustedes esta semana, que sí, hoy es mi cumpleaños, pero yo me quiero poner al corriente, por mí, por ustedes, por todas las personas que me ayudaron, créanme que lo que me corresponde hacer a mí, es regresarles un poco de, regresarles un poco de eso, así que bueno, los quiero mucho, y el siguiente video ya es un video paranormal, que les va a gustar mucho, tengo planeados muchos videos para ustedes, esténse al pendiente, recuerden suscribirse antes de que se vayan, y nos estamos viendo, ahora sí, en el siguiente video, les mando muchos besos, bye.